En una participación en la Z101, el dirigente político del Partido Revolucionario Moderno se la fue directamente contra las encuestas, hablando de que el problema de las encuestas es que tú te crees ganado cuando te favorece, te descuidas y viene entonces lo contrario, pierdes. Estas declaraciones son importantes, muy importantes, tal vez mucho más de lo que Guido Gómez Mazara pudiese calibrar. ¿Por qué? Porque nos guste o no, toda la estrategia de la política dominicana se está montando, teniendo como base las encuestas. Y esto se ha convertido en un círculo vicioso porque los medios de comunicación, o bueno, unos cuantos medios, se han visto beneficiados en demasía a nivel económico con la publicación de esas encuestas. Pero también incluso, y vamos a decirlo, ocultando encuestas y no publicándolas. Una vez que una encuesta está hecha, y no me voy a meter en hasta qué punto son ciertos sus números, hay dos formas de hacer dinero con ella, publicándola o dejando de publicarla, porque para no publicarla también se paga dinero. En síntesis, las encuestas son la base de la estrategia política dominicana. Hemos llegado incluso a establecer líneas de debate político en la opinión pública sobre la base de formulaciones e interrogantes que se le hacen a los encuestados. Cuando en verdad, el objetivo de esas preguntas no es obtener la respuesta de un encuestado, sino básicamente introducir directamente ese tópico en la agenda del debate político. Es una especie de primado negativo, pero con las encuestas. Todo eso gira en torno a las encuestas. En el momento que Guido Gómez Mazara dice, dice eso, pues ya entonces, todo el que tiene un poco de sensatez tiene que ser autocrítico y decirse, es verdad, yo voy a construir o voy a tratar de construir una percepción favorable a mi candidatura a través de las encuestas. Pero hacer eso no significa que yo me voy a cruzar de brazos. Y aquí viene lo otro. Y le completo la reflexión a Guido Gómez Mazara. La razón por la cual, o una de las razones principales por la cual las encuestas son lo que son hoy día, es a que precisamente evita que el dirigente o candidato tenga que salir a las calles. Entonces, entiéndase, si yo no estoy en esa de estar en el cuerpo a cuerpo con el electorado, porque yo no quiero ver viejitas, yo no quiero que niños me humedezcan con su saliva, mi traje, yo me escudo en las encuestas. Que es una forma fría y lejana de yo posicionarme sin que requiera o demande de mí un esfuerzo físico que yo de Aragán no quiero porque quisiera ser senador, diputado, sin tener que abandonar mi zona de confort. Es eso lo que hay detrás, Guido. Ni más ni menos. Bueno, pero cuando se hace esa crítica, hay quienes inevitablemente se van a decir, no, ok, yo voy a seguir con las encuestas, pero es verdad lo que dice Guido. Yo tengo que salir. Habrá quienes saldrán, otros no. Ahora, en todo caso, le pone un asterisco a las encuestas, que es un negocio de cientos de millones de pesos. No me sorprendería saber, al cabo de finalizar la contienda electoral en su versión municipal y presidencial, que aquí, entre empresarios, medios de comunicación y político, se gastó millones de pesos en encuestas. Oiga bien, millones de pesos en encuestas. Por eso, esas declaraciones le tumban el negocio a las encuestas. Porque, en verdad, dos cosas. Una encuesta no es la realidad. Aspira a convertirse en realidad, pero no lo es. Aspira a convertirse en realidad a través de la manipulación. Y lo segundo es, que como es una mentira que podría acercarte a la realidad, si tú te fías plenamente de ellas y solo de ellas, eso te traerá el fracaso. Eso es brutalmente cierto. Como que dos más dos es cuatro. Mi nombre es Rubi Morillo. Soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla. Y ella me dijo que le jugara un agarra cuatro. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento. Y yo, pues, lo jugué. Me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo. Me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a checar tu ticket, porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues, yo le he soltado a todo el mundo que juega, porque... Sí, eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que bastante cara que es. Y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana, en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas, con vehículos medios, hasta camiones y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-3061 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Tenemos teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos, deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos, te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. La controla porque ellos tienen unos consumidores que tienen que darle droga. Entonces, señores, miren, César el que solía abusar, lo dicen los gringos, ya, 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 hay que darle para abajo, pues ya cumplió, pero dice el PLD, pero, pero de que César no, César no, no cumplió aquí, hay que protegerlo. Entonces, el PLD llega a un punto de que se tiren contra los gringos. ¿Quién fue el que llamó a Daniel Medio para decirle, hey, mire, usted no va, amigo, ya, vamos a cambiar? O sea, sí, el PLD se tiró en contra de los gringos para proteger a sus capos. Oye, ahora. Este no, cuando los gringos le dicen al PRM, mira, estos tipos ya. Amigo, el tema, usted es primero que interrumpe a uno cuando salimos del tema. No, no, disculpa, porque las vainas son así. Las vainas pasan así. Cuando llaman a Binadel se me, hey, este, este, este capo, ya, mira, ya. Ah, no, dale para adelante. Que llaman a Binadel. Entrégalo, Eduardo Estrella, hay que entregar a Miguelito. Coño. No, pues ya, pues entonces, entonces. Ah, para que usen este, los PLDistas, usen este corte, los PLDistas, usen este corte para promocionar ustedes. No, 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 si lo quieren hacer. Y los PRMistas también usenlo. Si quieren ganar lo que usted gana, haciendo tu... ¿Con quién? ¿Quién me paga? A mí, el PRD. Yo no sé, pero tú estás dando una película ahí. El PLD, una película, no, es que así es que pasan las cosas aquí, así mismo. Tú estabas ahí, yo no. Déjate de eufemismo. Yo, tú estabas ahí. Sí, entonces mírame, en tu película, todo obra bien, según tu película, la tuya, ¿verdad? Cuando llamaron al presidente para decirle que empieces a entregar, según tu... Eh, llamaron al presidente, ¿verdad? Según tu película. Porque lo vas a tomar así, literal, que llamaron al presidente. Según tu película, pero que ese es tu película, ese que tú estás diciéndolo, ¿cómo lo tomo? Ah. ¿Cómo lo tomo? ¿Tú lo que estás diciendo eso? No, yo te creo lo suficientemente inteligente. Entonces, aparentemente, el presidente lo que hizo fue meter en medio a lo narco. Bueno, déjame aceptar el código, según tu película, el código con los gringos y los narcos. Voy a aceptar este código para meterlo en medio. Para cuando los gringos me llamen, tíralo para dentro de mi amigo. Vengan todos, entren al Congreso y todo, y vamos a darle descartos a todos. Cuando los gringos me lo piden, yo les voy a dar para adelante. Eso es lo que tú estás diciendo, según tu película. Claro, es así. Ya, entonces, al final está bien, no está mal. O sea, hasta mirarla va a estar equivocada. Hasta mirarla va a estar equivocada. Porque esa estrategia de dejarlo en tal Congreso fue un mediante va a meterlo al medio y entregarlo. No, para comprar votos y ganar las elecciones. Bueno, lo que pasa es que tú tienes que armar bien la película. No, no, pero aquí yo creo que lo he dicho antes. Lo que a mí me han informado que lo que ocurrió fue que a Luis Sabinader apostar todos los huevos a la canasta de Donald Trump y perder, se calentó con los demócratas. Tiene una conversación con los demócratas, con el más alto mando del gobierno demócrata, diciéndole que iba a entregar a los principales capos de la República Dominicana. ¿Y qué le dijo a los demócratas? Vamos a empezar con lo tuyo. Tú ves, tú ves, Edwin, está matinado lo que estás diciendo. ¿Por qué? Vamos a empezar con lo tuyo. Porque parte de la llamada, no, no es lo mismo. La llamada, por ejemplo, que tú hablas, fue por el hecho. O sea, tú estás acordado con Edwin y con lo que yo digo que es exactamente lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Porque no entrega lo tuyo de que son de tu gobierno, sino lo que están durante tu periodo. Porque esto, yo no puedo decir aquí ligeramente, que es algo que está en el PRM, que aportaron a la campaña de Luis, Luis lo trajo sabiendo lo que había. Claro que sabía en qué estaban esos tígueres. No. Sí lo sabía. Bueno, yo no puedo decir eso. Tú dices la ligera. Ah, bueno. ¿Qué yo digo? Ah, yo soy ligero. ¿Qué es lo que yo sí digo? Bueno, que el PRM fue más ligero con los mecanismos de filtración de las personas que iban a presentar a los candidatos. Fueron más ligero y permitieron que todo el mundo se inscribieran. ¿El PRM? ¿Quién es el PRM? Eso sí puedo decirlo. Ah, tú puedes decir el PRM, sí. Pero a una persona, Luis Abinader, no. No, permitió. Cobarde, cobarde. No, que yo no hablo de disparate. No, yo no puedo decir que Luis Abinader. Yo no puedo decir que el PRM. ¿Quién coño es el PRM? Pero que yo puedo decir que Luis, que es parte del PRM, permitió que se inscribieran. No, que él sabía y fue y lo buscó, como tú dices. Ah, permitió. Yo no lo disparate. Permitió. No es lo mismo que lo buscá. Vamos, señores. Y yo dije que lo fue a buscar. ¿Tú estás diciendo que él fue a buscar? Yo no dije que lo fue a buscar. Ellos llegaron. Ahora no. Ellos llegaron, señores. No es lo mismo, por ejemplo, en el gobierno pasado, cuando Pompeo se metió, ¿qué pasó aquí políticamente? ¿Qué pasó políticamente? Que venía Donald Trump y Donald Trump era apoyado por el sector político de la República Dominicana, PRMista. Y el PRM estaba más cercano al demócrata. Fíjate. Ah, bueno. Ah, no. ¿Verdad que no? Ah, no. ¿Verdad que no? Entonces, ¿quién tenía más cercanía con los políticos cercanos al expresidente Donald Trump? Lo Vincho, con el senador que está ahora sometido allá afuera, que ahora está Vinicito, según dice Linares, hasta sin visa. ¿Por qué? Porque tenía injerencia directamente con el senador y fue lo que presionaron para que tuvieran injerencia aquí en el país, en el gobierno dominicano, porque Vincio estaba en la agenda de sacar el PLD también. Eso no lo dice. Dilo tú. Bueno, señor, aunque Menéndez es demócrata, lo que pasa es que sí que Menéndez se porta como republicano realmente muchas veces. Esta es la quinta pata. No era senador, tenía injerencia en el gobierno. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y sobre todo darle a me gusta para seguir creciendo. No. No. No.